Vamos ahora a compartir esta denuncia, este reporte desde Consuelo Parte Atrás. Sus ciudadanos están haciendo un llamado a las autoridades que habían iniciado previamente unos trabajos en cuanto al remozamiento de sus principales vías de tránsito, de los contenes, de las aceras, pero parece que se olvidaron de ellos y no los culminaron. Haciendo este video a N7, a veces me ayudan con el apartado, porque comenzaron haciéndonos hacer así con tenis y aún no han terminado. Esto está ubicado aquí en Consuelo, parte atrás en la 41. Miren cómo están las condiciones de esta agua negra, posada. Y dije que tenemos problemas con el dengue y mira cómo está esto. ¿Usted cree que es justo? ¡Gracias!